Y estamos con candidato a diputado, Cristian Pino. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Eduardo. Me siento en mi mejor momento. ¡Epa! ¿Dónde escuchaba eso antes yo? Iniciando el desafío más grande de mi vida. Iniciando el desafío más grande de tu vida, esta candidatura a diputado. Así es. Piensa que es por el Distrito 8 de la región metropolitana que es el distrito más grande de Chile. Así que pasé el río, el Rubicón, de hacer las preguntas como tú ahora a dar la respuesta. ¿Rubicón como Rubilar? Claro, yo también pensé lo mismo. Pues sí, ¿eh? Todo calza. ¿Rubicón, Rubilar? Alía Jack Taez. Lo hecho, hecho está. Les pondría la lata con la historia universal, pero ¿para qué? ¿Cómo llegas a eso? Porque la gente te recuerda probablemente por tu participación en televisión, en las noticias, en los medios. Luego se hace muy mediática tu relación personal con la ministra Rubilar. Y ahora tu irrupción como candidato. ¿Cómo es esa evolución? La evolución, Eduardo, y primero que todo yo quiero agradecerle a la red, porque fue el canal que yo comencé después de trabajar en Red Valparaíso, en Viña del Mar. Y la región de Valparaíso llegué aquí al hoy, que hacía Felipe Vidal. Felipe. Era productor de ese programa, productor periodístico. Y la red fue mi casa, mi primera casa. Y la última, porque también trabajé en el Así Somos con la Eva y todo ese panel bonito que tuvimos hace un tiempo atrás. La evolución es llegar a las noticias, leer noticias en CNN Chile, en Televisión Nacional, en su canal 24 horas, entrevistar muchos políticos en un Chile diferente. Es increíble también ver cómo ha cambiado eso. Y empezar a conocer lo bueno y lo malo de la política. Yo tengo una relación profesional, ¿cierto?, con el periodismo, pero también tengo una vida personal que se quiebra, desgraciadamente, por mi trabajo. Yo leía noticias de 12 de la noche a 6 de la mañana y, desgraciadamente, mi matrimonio de 13 años y 10 de pololeo, había que estar seguro de lo que uno estaba haciendo, se quiebra producto de darle mucho al trabajo. Yo hago una autocrítica a eso, hay entrevistas que ustedes pueden ver en televisión, todo eso. Y de ahí, ¿cierto?, tiempo después, después de haber estado soltero, conozco a Carla, a quien conocí allá desde hace tiempo. ¿La conocí entrevistándola? Así es, doña Mónica, la conocí en una entrevista en CNN Chile un sábado en la mañana. Pero con respeto. Bueno, para el respeto no hay hora, ¿no? No, 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 no me cuente cuentos, para el respeto no hay hora. No, pero ¿te gustó el tiro? ¿Te gustó el tiro? Ahí empezamos, yo la, Carla un cañón, Carla es mi inspiración en política. Se puso rojo. No, yo soy rojo. Es mi inspiración en política y es un cañón de lectura de lo que es la gente, te morís, lo que, no, no quiero partir hablando al tiro de ella. Bueno, pero ¿por qué no? Porque van a decir que me cuelgo, que todo esto, pero... Bueno, pero nosotros le estamos preguntando si es que una historia de amor es de verdad la historia. Si me lo dice un premio nacional, sigamos. Oiga, olvídese el premio nacional. Demos vuelta a la pauta. Yo soy periodista. Ya. Finalmente, Eduardo, uno ve cómo se sacrifican, cómo de alguna manera dedican tiempo a esto para bien o para mal, dejando muchas veces la familia de lado. Y cómo la gente le retribuye ese cariño. Y a mí me gustó mucho y decidí, como te decía, Julita, dar ese paso adelante y hacer las preguntas como tú, empezar a dar la respuesta. Ese es un tema que a mí me interesa mucho. En el minuto que tú tomas la decisión de decir, ok, me voy a presentar a candidato a diputado, ¿cuál es la reacción de la ministra Rubilar? Que, de alguna manera, estuvo 12 años en la Cámara Baja, conoce bien la política, sabe que esto sin llorar, que es un camino súper duro de traiciones, de lealtades. El periodismo no es muy diferente, Julio Avidal. Eso es cierto. Es verdad. En este canal no. Pero a mí me preocupó más otra cosa que él dijo antes. ¿Qué cosa, Mónica? Se dijo, yo estuve en un poroleo de 10 años, casado 13, sea 23. Y me separé, se quebró, ¿por qué el sacrificio? ¿Por qué las horas? Por la vega. ¿Y entonces ya ahora? Bueno, es que ahora yo comparto, señora Mónica, la misma vocación de servicio. Mónica, ¿cómo la voy a tutear? Sí, pues. Que yo soy medio, ¿vieron ahí la foto uniformada? Estoy chavada de la antigua. ¿Usted me va a decir que los uniformados son respetuosos? Con las personas yo creo que sí. Bueno, yo diría que no, pero no importa, ya. Muy bueno, va a quedar más allá en TVN. Entonces, usted explique. Estimada Mónica, colega. Explíqueme eso. Yo ahora comparto, es como, no sé si usted se ha dado cuenta, los periodistas nos relacionamos con periodistas. No, yo no. Sí, pero la mayoría, usted debe conocer. ¿En tu realidad? ¿Te relacionaste mucho con periodistas? No, en TVN es una cosa endogámica, se relaciona todo, sí. ¿Pues sabe todo ahí? Sí. Pues listo, usted conoce, los periodistas se relacionan con periodistas. ¿Pero por qué me tiran la pegada a mí, candidato de diputado? Yo no he trabajado nunca en TVN. Muy bien. Ahora, ¿qué cosas es ese? Pero no he trabajado ahí. ¿En otros canales? No, tampoco no. Yo creo que me voy a dedicar a interrogarlos, muy bien. Dale, Mónica. Poder y verdad. Dale, Mónica. Dale, Mónica. Dale, Mónica. Dale, Mónica. Dale, Mónica. No, 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 pero pasa. Pero, perdón, le pregunté. Me lo dijo una vez. ¿Usted va a dedicarse, ¿verdad? Tiene que dedicarse al distrito más grande, si sale diputado. O sea, ¿está poniendo en riesgo su relación? Me lo dijo Fidel Ollarzo, que nos mira desde arriba. Cuando hacía clase en la Universidad de la América, yo tomé la cátedra que hacía Fidel, y él decía, un periodista no puede estar con una mujer que no sepa quién es el ministro del interior. Un periodista, porque uno está tan metido en el día a día, que de repente no comparte temas. Usted no solamente quiso saber quién era la ministra del interior, sino que quiso saber con la ministra del interior. Bueno, uno se involucra, pues también, y se mezcla de alguna manera, Mónica quería, se mezcla, se mezcla. En mi casa se habla de política todo el día. Yo conozco lo bueno y lo malo de la política. Yo conocí a Carla en julio, o sea, me reencontré con ella en julio del 2019. Noé, tuvimos tres meses de tranquilidad, y luego vino el estallido social. Lo que nosotros vivimos en el estallido social fue durísimo. Fue durísimo, en especial ella por ser mujer. Y lo que vino después, la pandemia y muchas cosas que no me corresponden a mí hablarlas aquí, me mostraron que la vocación de servicio a los políticos sí existe. Yo sé que los periodistas somos desconfiados con los políticos, pero de alguna manera yo quiero ingresar a este mundo, y de la mano, ¿cierto?, de la independencia, con un cupo de renovación nacional para tratar de cambiar las cosas. Por eso te pregunto nuevamente, Cristian, ¿qué te dijo Carla, la ministra, cuando le dijiste que estaba así? A ella no le gustaba la idea. ¿No le gustaba la idea? No le gustaba porque sabe perfectamente los costos que tiene. Pero finalmente te apoya porque los ve las ganas. Julia, Eduardo, Mónica, Mauricio, que está ahí, de alguna manera, todos hemos tenido alguna pasión en la vida. Para mí la pasión... O tenemos, ¿no? Porque hemos pasado. La pasión no termina. Yo tengo pasiones todos los días, pero una... No, no queremos saber... No sea que a ti borra. Particularmente una que te mueve. A mí me movía mucho el periodismo. Yo hacía noticias a las 12 de la noche. Le hacía en vivo. Alguna vez, Patricio Hernández, que era el director ejecutivo de CNN Chile, me dijo, pucha, Cristian, aquí lo más probable es que no te vea nadie. Y le dije, Pato, querido, yo a las 12 de la noche voy a hacer mi central, mi programa estelar. Invitaba a gente, como Mauricio Morales, y le pueden preguntar, ¿cierto? Y hacíamos entrevistas y la rompíamos. Hicimos, de alguna manera, una innovación. Abrieron una franja. Abrimos una franja y la gente se recuerda hasta el día de hoy. Me voy a sacar la mascarilla para que se acuerden. ¿Por qué cambiar eso por el periodismo? Eso, por la política, claro. ¿Por qué cambiaste esa pasión? Era tu pasión. ¿Sabes por qué, señora Mónica? Colega, colega, disculpe, estoy seteado a la antigua. Porque estoy viendo también que hay un Chile que a mí no me gusta y que estaba siendo espectador. Yo soy, estoy con Carla, ¿cierto? No tengo hijos, tengo 41 años. Tengo un patrimonio que me dio la lectura de noticias en CNN y en Televisión Nacional. Y veía gente disfrazada en la constituyente. Y yo era testigo de eso. Y no hacía nada. Independiente del pensamiento. ¿Disfrazada cómo? Disfrazada de dinosaurio. ¿A ti a Pikachu? Entre otros, ¿cierto? Yo dije, bueno, ¿y por qué tengo que seguir siendo testigo de esto que a mí no me gusta? Independiente al que le guste, me parece perfecto. Pero gente preparada. Yo estoy, Julita, con un periodismo, tengo un magíster en seguridad, en relaciones internacionales. ¿Por qué tengo que seguir siendo espectador de las decisiones que toman otros? ¿Por qué? ¿Por qué no me involucro? ¿Por ser pareja de una tremenda mujer? Pero no fuiste candidato a convencional constituyente, eres candidato a diputado. Me lo ofrecieron. ¿Te lo ofrecieron? ¿Y por qué no tomaste esa candidatura? Porque no los vi disfrazados legislando. Hasta ese momento no te diste cuenta. Retrosamos un poquito en el tiempo, Cristian, a tu periodo en La Moneda. ¿Cuál era tu rol particular? Porque yo tenía entendido que eras asesor de la ministra de la República. Eso es muy interesante. Ahí hay muchas dudas. Es verdad. No hay problema, Eduardo. Y una de las gracias de... Fíjate y te voy a hacer una confesión. Cuando yo le conté a la gente que trabaja conmigo en esta candidatura, un grupo chiquitito que estábamos partiendo, ¿cierto? Que iban a venir para acá. Me dijeron, por ningún motivo. Por ningún motivo. ¿Por qué? Porque te van a interrogar. Porque está Mónica González y ella es brava, ¿cierto? Por ningún motivo. ¡Ay, qué susto! Oiga, pero... ¿Le tienen miedo a Mónica? ¿Cómo se llama? Poder y verdad. Poder y verdad. No. Ahí tendría que estudiar una semana para eso. Pero yo dije, finalmente, voy a hablar con la verdad. Voy a hablar con la verdad. Yo tengo una vida, Eduardo, en mis redes sociales, todo, que es muy conocida. Mi rostro es conocido. El nombre de Cristian Pino siempre ha estado, ¿cierto? De cara a la gente. Yo hago clases de actualidad internacional hace ocho años. Uno pone en YouTube, aparecen los videos. En ese momento, después del 18 de octubre, Carla asume el ministerio el 28 de octubre, o el 28, el 25, no recuerdo, y su asesora de prensa estaba en el extranjero. Y cuando ocurre ello, todos me comienzan a llamar a mí. Para entrevistas, la red, entre otros medios. Y bueno, la empiezo a ayudar, le hice los contactos, ¿cierto? Con los periodistas y todo. Y después pasó un tema legal, que me dijeron, oiga, usted no puede andar en el auto porque es un auto fiscal. Y usted es la pareja D. Y la pareja D no es el esposo, no es el hijo. Entonces, ¿qué hay? Hay que arreglar esto legalmente. Se casó. No, no, no. Hicimos el contrato, pero... ¿Contrato de unión civil? No, no, no. Un contrato con el Estado, pero yo dije... Yo era la idea de cobrar el mínimo. Y ese ponerme a disposición de lo que estaba pasando. Queremos seguir hablando contigo, queremos entender por qué firmar finalmente un contrato y no hacerse un lado, porque a la gente le puede sonar raro, generar ruido de por qué la pareja tiene que estar metida, aunque no gane ni uno, aunque done el sueldo. Es como confuso, pero tenemos que despedir a Mauricio Morales. Mauricio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Toda la suerte, que tengas una excelente semana. Y ahora tenemos un compromiso, las seis en punto, con nuestros amigos de la red. Continuamos haciendo de la Chile en conversación con el candidato a diputado Cristian Pino. A la Juli le preguntábamos con la Juli a Cristian cuál es su rol en el periodo de la moneda. Cristian quedó ahí por rematar la historia. ¿En qué quedó finalmente tu rol, jefe de prensa de la ministra Rubina? Es que no nos cuentan las firmes. No, se dio vuelta, se cambió de bando, ahora no hace las preguntas y se da vuelta entera. O sea, es el clásico periodista que pasa al otro bando y tiene todas las taxis y mañas de nuestro bando. Tomaste el recuso y te entra la vuelta entera. La respuesta es muy simple y se la voy a hacer yo a ustedes tres que son periodistas. Ahora, si ustedes son periodistas y están emparejados con una persona que tiene una responsabilidad primaria importante en el momento más delicado... Primaria, mejor dicho, importante nomás. Importante, ¿ya? Importante, ¿cierto? Dentro del peor momento de la democracia en los últimos 30 años, ¿se van a quedar en su casa? Yo primero pensaría si sigo emparejado. No, yo no pensaría eso. Yo seguiría emparejado, pero sí tendría... Sí, podríamos hacer... No perdería la distancia que yo se periodista. Podríamos hacer las cosas... No, pero a mí no me resuelve la pregunta que le hizo. No, es por eso. ¿En qué momento decías... ¿De verdad convertiste en asesor? Independiente de... En ese momento, cuando ocurre eso, que la asesora estaba de vacaciones porque el 18 de octubre nadie lo vio venir. ¿La asesora o la jefa de prensa? Creo que la jefa de prensa. La jefa de prensa. Yo armé el equipo. Ya. Armé el equipo y duró tres meses hasta el 31 de diciembre. ¿Y sabes qué, Eduardo? Me siento muy orgulloso. Yo sé que me lo van a preguntar en toda la entrevista, pero cuando uno dice yo haría una pega gratis y lo haría por vocación, yo creo que... Y por amor. Perdón, y por amor, porque yo no le voy a hacer el trabajo gratis a alguien con el que no estoy emparejado. Mónica, vamos relajando ya. Yo creo que en ese tiempo uno estaba tan... Usted vio, ¿cierto? Lo que estaba ocurriendo y... Lo viví. No había tiempo de relación. Hay un tuit que sacan en Caracas a cierto tiempo que decía, el mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos, que es una frase cierta de la película Casa Blanca. Han hecho un festín con eso. Han ido a Casa Blanca. Sí, sí. Tuvimos la suerte de estar ahí en... Me rincó que habían ido a Casa Blanca. En Casa Blanca. Y por eso marca tanto. La gente de repente no sabe esos detalles y es bien bonito. Porque el mundo finalmente, efectivamente, se estaba derrumbando, pero la relación nuestra se estaba firmando y estábamos también haciendo un trabajo que finalmente permitió, creo yo, estar hoy día sentado en este set con un Chile más tranquilo. Que asumiste ese desafío durante tres meses. Un bálsamo o una benzina. Durante tres meses asumiste ese desafío hasta el 31 de diciembre. Tú me dijiste que el sueldo lo querías donar a una fundación. Me hubiera gustado. ¿No lo pudiste hacer? ¿No lo hiciste? No, se me recomendó que no. ¿Se te recomendó que no? Porque si hubiera sido el mínimo, hay gente legal y acá los abogados saben poco de comunicaciones, creo yo. ¿Y qué pasó con el sueldo? Claro. Era un peso. ¿Un peso? Un peso. Tengo el cheque ahí embarcado en la casa. Un sueldo simbólico. ¿No lo cobraste? ¿Ah? No, no lo cobraste. Sería más caro ir a cobrarlo. Pregunta. Más imprimirlo, quizás. Esta es la entrevista cronológicamente inversa. Te preguntaba por este rol en La Moneda. Te quería preguntar, Cristian, por tu salida de TVN. De esas salidas se ha dicho mucho. Sí. Que te querías ir, que no sé qué, que renunciaste. Finalmente, una de las tantas cosas que revisé era que había salido por no cumplir con los estándares editoriales de TVN en relación a que tú tenías una agencia de comunicaciones y entrevistabas a tus propios clientes. No, eso es falso. ¿Eso es falso? Absolutamente falso. Lo pueden consultar al canal, yo no tengo ningún problema. Lo que sí al canal le molestó a la administración de esa época, porque la red es el mejor ejemplo, como los canales pueden cambiar de una dirección ejecutiva a otra. O sea, tú dices el mejor ejemplo de cambiar la línea editorial. Sí, sí, sí. No, o de cambiar la mano, o de cambiar la forma. La línea editorial. Finalmente es la línea editorial. Sí, sí. Bueno, finalmente le molestó que yo entrevistara a un productor de pisco peruano y había una, había una, que yo no tenía idea, le reconozco lo de la denominación de origen. Origen. Sí. Entonces, y también está en la prensa, los productores de pisco alegaron, dijeron que iban a quitar la publicidad de los productos de alcoholes que iban a aparecer en TVN y bueno, eso finalmente cuando todo canal, todo medio, todo, y Mónica lo debe saber como periodista que es, cuando finalmente empiezan también a, y hay ejemplos claros después del estallido social, incluso, a maquinear con el tema de la lucas. El canal se asustó. Pero ahí que se me lo hizo Juan Sutil. Perdón, solo para que quede claro, no... Usted lo dijo. ¿Ese cliente peruano que tú entrevistaste no era cliente tuyo de tu agencia? Te aseguro que no y si se confirma que sí, lo que quieran, yo estoy dispuesto. Perdón, pero yo puedo hacer una pregunta, puede ser muy tonta, pero ¿tú tienes una agencia de comunicaciones, no es cierto? Ninguna, jamás. ¿Nunca la tuviste? Jamás, jamás. Si está registrada con el RUT, jamás, nunca. No, pero registrada o no registrada, ¿tienes o no tienes? Yo era Mónica y acá Julia y Eduardo lo deben conocer, embajador. Que era una figura también que era, no, estamos hablando del año 2013. Muy influencer. Influencer, no estaba regulado, había periodistas de... Ah, pero ese es otro cuento que no estuviera regulado, pero el influencer hace una pega. No, uno sube una foto y te regalan cierto algo a cambio. ¿O cobras por eso? No, yo nunca cobré. Pero algunos lo cobran. Por ejemplo, si yo acá tuviera el tazón o la chile, y la red, cierto, te regala tres tazones de la chile. Y agradece. Yo no digo que esté bien o que esté mal, Mónica. Ninguno de nosotros está hablando, no estamos preguntando. Lo que a mí me hubiera gustado es que hubiera habido una regulación clara, porque habían otros periodistas, que hoy día tampoco están en el canal. Yo no vengo aquí a poner en la palestra a nadie, pero que sí lo hacían. Entonces yo hablé con mi jefe. Todos sabemos que ese es un trabajo que está perturbando mucho el periodismo, las comunicaciones y lo que se escribe y lo que no se escribe. O sea, lo que se omite y lo que se escribe tiene que ver con las empresas de comunicación estratégica. Y debo decir que nosotros los periodistas hemos sido muy tibios en combatirlas. Yo estoy absolutamente de acuerdo. A mí me regalaban una botella de vino, era bien ordinario el canje. Habían otros que viajaban al Mundial de Brasil. Ustedes sabían esa... Sí, pero yo nunca lo he usado. No, 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 no le digo que usted, pero debe saber que eran cosas mucho más avanzadas. ¿Pero ese rol fue el que te hubo en cuenta, el ser embajador? Y finalmente se tomó eso, eso era. Ya, independiente de eso de... Lo digo acá, cierto, de cara a todos los televidentes que están viendo. Y el que me quiere querer bien y el que no, pucha, no puedo hacer nada. Finalmente son cosas que quedan y yo te digo, yo me siento hoy día y voy a caminar por las ocho comunas que represento, por la frente del alto. Me puedo ir a cabo y reconozco mi error, Eduardo, Julia. Reconozco ese error de no haber, quizás, acto de mejor manera. Pero también uno, Mónica, tiene jefaturas que te deberían quedar en esas cosas y decir, sabes que no está bien, en cambio que déjame un poquito... Bueno, yo las he prohibido, me he sentido un poco bruja, pero las he prohibido. Bueno, por eso la quieren la gente que usted trabaja con nosotros. Espero que sea cierto. Cristian, volviendo al tema de tu candidatura, tú decías que a la ministra Rubilar no le gustó cuando tú le dijiste que te querías presentar a candidato a diputado, que esto nace a partir de lo que viste en la convención con estos dos personajes que estaban, dos constituyentes que estaban disfrazados. ¿Por qué eliges ese distrito y no el distrito, por ejemplo, que dejó Carla Rubilar? Cuando yo digo que no le gustó es que Carla tiene claro los costos que uno tiene y como decía Mónica recién, uno tiende, la historia si no se repite, suena. Sin embargo, uno tiene pasiones, hay cosas que te mueven. Yo creo que los periodistas tenemos un poder que pocas veces ocupamos, Julia, que es el poder de escuchar. Yo me inscribí ayer, pero llevo hace un mes recorriendo las ferias, están en redes sociales, las fotos, no es chapa. Pero el diputado tiene que escuchar y hacer. Bueno, si me... ¿Usted dónde vota, Mónica? No, no voy a votar por usted, les digo al tío. Por lo menos hiciste. Pero uno escucha, yo escucho, escucho, escucho y fíjate que me he dado cuenta de las diferentes preocupaciones que tiene la gente en la calle, que son diferentes la gente de lo que uno cree. A mí me encantaría legislar por la ley de prensa, espero hacerlo. Y que usted de alguna manera nos acompañe en la sesión del Congreso para que nos oriente, porque los diputados no somos, ahí estamos hablando como empoderados, no, pero no somos expertos en todo. Por eso uno invita a gente que son... Estábamos hablando de corrupción recién. Estábamos hablando recién de corrupción y de lo que no se hace para ponerle coto a la corrupción de los gastos reservados, que ya es un mínimo común, patrón común y ya es como... Mire, yo le voy a contar algo, y antes de ir a lo del distrito de Carla. Yo soy muy cercano al ejército, ahí en foto, ahí que muestran. Yo soy el más interesado que se regule, que se sancione y que se mejore todos los temas que hubo. Porque uno quiere a las instituciones, yo quiero a TVN, a mí no me gustó lo que pasó con los famosos influencers que no estaba regulado y mientras el conductor de noticias de la central hacía temas con marcas de auto, hay que tener cuidado acá, a uno, cierto, te despiden por un bien. Regúlense. O nadie o todo. El tema del ejército que Mónica González y mucha gente ha denunciado, Mauricio, excelente. Porque uno quiere a las instituciones y no le gusta, cierto, que los tratan de delincuentes y todo, por más que hayan algunos. Bueno, respondiendo a la pregunta de Julia, lo más fácil hubiera sido ir por el distrito 9, donde mi pareja tenía 12 años de parlamentaria, mi suegra fue alcaldesa durante 16 años. Por eso finalmente la política se empieza a vivir en la mesa y uno se empieza a empapar de eso. Yo vivía en Colina, y es el distrito 8 donde está Colina, y siento, a mí me ofrecieron ir por Viña del Mar, donde nosotros nos conocemos hace mucho tiempo. ¿Pero qué arraigo tengo yo hoy día con Viña? Ninguno. Por lo tanto, voy a estar en Colina, sé las necesidades que tiene la gente de Colina, y tengo que cruzar prácticamente la mitad de Santiago ahora para conocer las necesidades de Maipú. Y fíjate que ayer me pasó algo increíble. Fui a Quilicura, conversaba con la gente, y le decía, yo vengo a escuchar con este tema de que los periodistas podemos escuchar. Y me decía, sí, usted va a ser candidato a diputado, una señora. ¿Por qué no me pone un semáforo en la esquina? Señora, con el amor de Dios, yo no le puedo poner un semáforo, yo no le voy a mentir. Esa es pega el alcalde. La gente no sabe la diferencia entre un diputado, un senador, un alcalde. Olvídate los cores. Sí, claro. Va a tocar esta pega educacional en plena campaña, diputado Pino. Y eso me dijo súper angustiado anoche. El tiempo apremia, le quiero agradecer que nos haya acompañado. Perdón, yo puedo hacer una última pregunta, chiquitita. Mónica González, por favor. Esta es la más difícil. Porque si Mónica dice... Esta es la más difícil. Oiga, usted dijo que no tenía hijo. No. ¿Se va a casar y va a tener hijo? Me gustaría casarme después de divorciarme. No se ha divorciado. No. Y por eso no se ha casado. Estoy en proceso de eso. Pero apenas se divorcia, se casa. Ya, pero... Yo me casaría con Carla porque es una mujer que admiro muchísimo y me encantaría casarme. No tengo ningún problema. No sé si podamos tener hijos. Me encantaría. Me encantaría. Muchas gracias. Mira, le gustaría casarse y tener hijos con la ministra Rubilar. Gracias, diputado. Candidato, perdón. Candidato. Perdón, Mónica quiere que le inviten al matrimonio. Mónica, la madrina. Mónica, la celestina. No, no, no. Yo quería saber para conocer. Muy bien, me encanta. Muy bien. Si es mujer, le pongo Moni. ¡Upa! No, mira la cara de la Moni. Gracias por su presencia hoy en el programa. Candidato vino. Gracias. Mónica González. Colegas. Hacemos una pausa. Regresamos de inmediato con más o menos. No se vayan. Regresamos de inmediato con más o menos. ¡Gracias!